Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa del recorrido que hicimos por varios centros de votación en el oriente, occidente y en el centro de San Salvador en el marco de las elecciones electorales del 2015. Esta visita a El Salvador fue patrocinada por Harina Más Sabrosa, Restaurante Emily en Langlipar y Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. Antes de comenzar tenemos la visita de Don Elías Polío que nos trae los detalles de la selecta salvadoreña que se medirá con la albiceleste el 28 de marzo aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Contento de estar con usted, viendo lo que cada día con este programa está dando más información a nuestra comunidad centroamericana. El 28 de marzo llega la selecta aquí al área metropolitana. Sí, la verdad que es algo histórico para nosotros los salvadoreños enfrentar a la selección de Argentina con el jugador contra el jugador más grande que hay actualmente como es Lionel Messi. Para nosotros es un orgullo. El Salvador ya esta es la segunda oportunidad que se enfrenta a Argentina, ya lo hizo en 1982 en el Mundial cuando Argentina también tenía en las filas al mejor jugador de la historia de Argentina como es el caso de Diego Armando Manadona. Ahora enfrentarnos nuevamente a Argentina con el mejor jugador de la actualidad como es Messi. Para la comunidad salvadoreña va a ser un orgullo presenciar este evento y bueno, y toda la comunidad latina del área metropolitana vamos a disfrutar de este espectáculo, de esa constelación de estrellas que trae Argentina. ¿Dónde se están vendiendo los tickets para mayor información? Bueno, los tickets los puede adquirir en todas las tiendas Ticketmaster que hay en el área metropolitana, como también en todas las Megamars del área metropolitana. Están los tickets a disponibilidad de nuestra comunidad, con buenos precios pueden ir a los Megamars que es el mercado de nuestra comunidad en Washington. para despedirse. No, gracias Gerardo, en nombre de la empresa promotora que es CMN Event, agradecemos por esta oportunidad y que apoyemos este tipo de eventos que es el fútbol, que es lo que nos gusta a la comunidad salvadoreña. Gracias nuevamente a usted Gerardo por este programa tan visto en todos los Estados Unidos de El Salvador. Ahora vamos a pasar con todo el desarrollo de la información. Como todos ustedes saben, el Tribunal Supremo Electoral sufrió grandes fallas del sistema, retrasando los resultados y poniendo en duda la transparencia de dicho colegiado. Sin embargo, en los municipios donde así es mi gente visitó, los comicios se llevaron a cabo sin mayores percances. Y comenzamos este programa en el municipio de Lolotique, en el departamento de San Miguel. Con 30 minutos de retraso, abrieron las urnas en el municipio de Lolotique, en el departamento de San Miguel. Donde comenzamos esta cobertura de las elecciones para alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y diputados al Parlacen Centroamericano. Hasta ahorita, por lo que hemos hecho el sondeo en los centros de votaciones, pues no ha habido mayor inconveniente, algunos detallitos, pero se han ido superando. Y esperemos que así transcurra el tiempo que permite la ley para que los ciudadanos puedan ejercer su voto, esperando que lo hagan de una forma libre y soberana. Que son los que van a elegir este día diferentes autoridades, tanto para Parlacen como a nivel de Asamblea Legislativa y por supuesto los consejos municipales. Los jóvenes que salieron a votar esperan que el próximo alcalde cumpla sus promesas y que abra espacios en otras áreas que han quedado olvidadas. Todo aquel gobernante que llegue a la alcaldía puede hacer cumplir sus promesas, que presente un plan de proyecto de mejoramiento, no solamente con infraestructura, sino que un desarrollo en general para todas aquellas personas que somos habitantes de Lolotique. Que se respeten los derechos de aquellas banderas políticas, sea partidario o no sea partidario. Para el próximo gobernante, esperamos que sea don René Colombo Carballo, por la gran alianza por la unidad nacional, le pedimos como apoyantes que somos del partido, que vea a todos los del pueblo no por partido político, sino que vea a los del pueblo como un solo pueblo. Que no se distingue colores políticos ni nada, sino que ahora cuando él empiece a su gestión como nuevo alcalde, lo que se le sugiere es que incorpore a todos los sectores, a todo, porque esta es una fiesta política en la cual debemos de convivir todos. Y que cada quien tiene derecho a pensar diferente, pero como lastimosamente solo uno va a ser el que va a quedar como candidato para la alcaldía de Lolotique, pues se le pide la incorporación de todos los partidos políticos. Los dos candidatos más fuertes en Lolotique fueron René de la O del FMLN y René Carballo de Gana. René de la O siguió desde su centro el desarrollo de las votaciones. Gracias por la confianza que depositan en su servidor y en nuestro equipo de trabajo, así como en el partido, y reconocer que ellos están haciendo un gran esfuerzo por valorar todas las obras que hemos hecho y eso es lo que nos ha generado la confianza de la mayoría de la población de Lolotique. Así que gracias a todos, no me resta más que darles las gracias por ese enorme apoyo y afluencia que está llegando hoy a votar. René Carballo participó de la misa en la parroquia del pueblo. Enseguida se dirigió al centro de votación en la escuela Cáceres, en donde emitió su voto. Bueno, agradecerles de antemano a todos los habitantes de Lolotique por ese apoyo que me están brindando este día. Pues yo le pido a Dios y estoy seguro que yo voy a ser el próximo alcalde de la ciudad de Lolotique. Las urnas se cerraron en el municipio de Lolotique a las 5 pm y comenzó el conteo voto por voto, dando como ganador al candidato de gana René Carballo, quien ya presentó su plan municipal casa por casa. Bueno, decirles de que soy una persona de visión. Mi plan de gobierno que lo llevo es un plan de gobierno muy fuerte, de llevarle la ayuda a nivel de todos los cantones y caseríos, porque es todo mi propósito. No solo ayudar a un caserío, voy para todos. Y en mi plan de gobierno es un plan de gobierno fuerte, porque me gusta llegar, desde el momento que llego, me gusta llegar a trabajar. Y ese es todo mi propósito. A todos los que votaron por usted y que ahora usted es el nuevo alcalde, ¿qué les quiere decir? Agradecimiento fuerte a todos los habitantes de Lolotique, porque son ellos los que están decidiendo el cambio. Porque el cambio, me dicen, lo necesitamos. Entonces, ustedes tienen que hacerlo. Le digo el día de las elecciones y yo estoy para servirle. Soy una persona como un alcalde de visión, que me gusta ayudar. Y es todo mi propósito de llegar a la alcaldía. Y un saludo también especial a todos los amigos lejanos que están en Estados Unidos, que me están escuchando. Hay muchos que me conocen, pues yo tengo dos oficinas en Estados Unidos de remesas. Me conocen que soy una persona honesta, con tantos años, 30 años de traerles remesas de Estados Unidos. Y con eso hemos demostrado que, así como he tenido la capacidad de administrar los fondos a ellos, de esa manera lo voy a hacer en la alcaldía. Y lo hice en mis tres años de gestión. La Corte de Cuentas no me ha cuestionado nada. ¿Qué quiere decir? Que hice las cosas bien. La población de Lolotique espera que René Carballo finalice las obras iniciadas por el alcalde saliente René de la O. Mientras que la comunidad de El Cantón, El Nancito, y otros caserillos le piden que realice obras de mejoramiento en las olvidadas y reconocidas pilas del Zapote. Lugar que se podría convertir en un centro turístico y generar ingresos a los residentes. Río Grande es una empresa con sentido social. Cuando usted consume productos Río Grande, ayuda a programas sociales en El Salvador. Tales como Luchemos por la Paz, un programa que ayuda a la inserción de pandilleros a la vida productiva de El Salvador. Continuamos con esta cobertura de las elecciones 2015. Baltasar Ventura estuvo dándole seguimiento a los comicios en Santa Tecla y Nueva Cuscatlán. Nos encontramos en el municipio de Nueva Cuscatlán, en el Instituto Nacional de esta localidad. Hemos venido haciendo un recorrido por los centros de votación. Venimos de Santa Tecla, pues todo ha transcurrido con normalidad. En este centro educativo, 10 urnas fueron instaladas. En horas de la mañana, en el municipio de Santa Tecla, visitamos el centro de votaciones instalado en el parque de la colonia de San Antonio Las Palmeras, donde 19 urnas fueron testigos de los votos de los tecleños. Aquí conversamos con Diana, una chica que por primera vez emitía el sufragio. Como primera vez, es una satisfacción para mí poder ejercer mi voto junto a otros miles de salvadoreños, para poder elegir bajo mi propia opinión a nuestros representantes. Es una satisfacción como joven poder dar mi opinión, porque así se hace sentir que los jóvenes estamos presentes en la política, y no solo como observadores, sino que nosotros también tenemos nuestra opinión y nuestra voz que queremos dar a conocer en el salvador y en el mundo. También en Santa Tecla visitamos el centro escolar Walter Sunday, donde 15 urnas fueron instaladas. Aquí observamos que la afluencia de los votantes era mínima en los momentos en que nuestras cámaras estuvieron en el lugar. Según nos dijo el inspector en jefe de la Policía Nacional Civil, solo un pequeño incidente había ocurrido en ese centro de votación. Hubo dos quejas de ciudadanos ante los fiscales electorales, de que les negaron que votaran por el hecho de que la dirección que les aparece en el DUI no coincidía con la dirección que aparece en el padrón electoral. Entonces, los fiscales convocaron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y otras autoridades acá de los partidos, y se resolvió de que la autoridad que resuelve eso es la mesa, la mesa de la Junta Receptora de Votos. Entonces, si se presentaba nuevamente ese problema, pues son ellos la autoridad. El Tribunal Supremo Electoral no puede imponerles, dijeron en ese momento, a que resuelvan de una u otra manera. Son ellos los que dirimen el problema, los miembros de la mesa. En nuestro recorrido por otros puntos... También las votaciones transcurrieron con normalidad. Queremos invitarlo para que nos acompañe hoy en la noche, aquí en Boston, Massachusetts, a la elección y coronación de la Reina del Comité de Festejos de Loma Larga, que estará celebrando sus fiestas patronales del 11 al 19 de abril. Así es que, si usted va a estar en El Salvador, puede ir a Loma Larga, que queda camino a Playa Las Tunas, en Conchagua, La Unión. Todo esto es posible gracias al patrocinio de Pollo Royal, el auténtico sabor de Boston. Visitamos el maravilloso municipio de Chirilagua, en el departamento de San Miguel, para entrevistar al nuevo alcalde municipal, al ingeniero Antonio Vázquez, quien ganó los comicios del 2015 por el FMLN. ¿Cómo se siente de ser el nuevo edil de esta ciudad de Chirilagua? Muchas gracias por la oportunidad, gracias por llegar hasta nuestro humilde hogar, a nuestra familia. La verdad es que estoy contento por la decisión de la mayoría de la población de Chirilagua, por haber tomado a bien y tomar la decisión de elegirme como el nuevo alcalde de este municipio. Conozco del gran reto que me espera para desempeñar este cargo, que la población ha decidido que yo lo retome para este periodo 2015-2018. Hemos visitado el centro de Chirilagua, hemos visto que el trabajo de los anteriores alcaldes también se ha hecho en lo que es la parte estructural del parque, un parque muy maravilloso, una iglesia arquitectónica de los siglos antiguos, y es una base importante para la cultura de este municipio, Ingeniero. Aparte de eso, digamos que ya cuenta con la estampa del turismo aquí en Chirilagua, ¿cuáles van a ser sus principales retos para poder traer más turistas y que los chirilagüenses que viven fuera de este municipio puedan regresar y puedan encontrar un Chirilagua diferente? Bueno, la verdad es que tenemos zonas hermosas, la playa, tenemos la laguna, tenemos montañas, pero no contamos con un mapa turístico que nos guíe, que nos oriente, tanto para los que nos visitan de fuera del país como los que vivimos en el mismo municipio. Un reto en esa área es crear el mapa turístico de Chirilagua y promoverlo con las personas tanto local como extranjeras, promoverlo también para nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, a quien les envío un gran saludo y agradecerles por el apoyo que la mayoría también ha tenido con mi persona, gracias a todos ellos. En ese sentido, al tener el mapa turístico, vamos a promoverlo con las diferentes proyecciones que tiene Chirilagua, con los diferentes recursos que tenemos y esa zona tan hermosa que es la playa del Cuco, una de las más reconocidas a nivel, no solo del país, sino Centroamérica. No se olvide de visitarnos en www.asiesmigente.com y también en Facebook como Asiesmigente TV o Gerardo Sánchez. Permítame unos minutitos y ya regresamos con más información. Me llamo Juana Agustillo. Cuando vine a esta nación, quería dar lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Porque lo mejor de nuestra tierra, se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El L'Oreal Plaza. Auténtico, original. Encuéntrenos. Consume Lottie, el sazón que le da sabor a tu vida. Y aprobado por las abuelitas. Sazón Lottie, práctico y sabroso. Ya abrimos nuestra nueva gran sucursal en el corazón de Alexandria. Les habla Carlos Alberto Osorio para invitarles a sintonizar diariamente los 1540 AM Radio América, la emisora preferida por los salvadoreños en el área metropolitana de Washington. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Restaurante El Tamarindo abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. ¡Los esperamos! Así es mi gente, un programa diferente. Ya estamos de regreso y nos vamos hasta el municipio de Chinameca para conocer cómo estuvo allí la jornada electoral. Así es mi gente, visitó el municipio de Chinameca para verificar la asistencia de votantes. El primer lugar que visitamos fue el centro escolar de Las Marillas, donde la afluencia de votantes era pobre al momento de nuestra visita. Pero según los encargados del Tribunal Supremo Electoral, por la mañana fue más concurrido y sin percances de mayor intervención. Bueno, yo las calificaría de un proceso normal. Yo en este centro escolar ya es tercera experiencia que tengo y conozco el movimiento. Y hoy me da la impresión que está lento. Me parece de que la gente todavía no ha venido como lo ha hecho en otras oportunidades. Bueno, problemas superables todos, ¿verdad? Cuestiones administrativas que las mesas mismas resuelven por mayoría. No ha habido necesidad de que nosotros intervengamos ni que tampoco la Fiscalía. Califico de problemas administrativos menores que las mismas mesas han sabido resolver. Durante nuestra estadía en el centro de votación recibimos la visita del candidato del FMLN, Walter Martínez Reyes, quien calificó de tranquilo los comicios en todo el municipio de Chinameca, departamento de San Miguel. Pues es un ambiente bien tranquilo, ¿verdad? He visitado algunos centros y un ambiente bastante fluido. Y bueno, el entusiasmo de la gente al verlo a uno y confiando en Dios de que realmente el resultado se dé a favor. De perder, ¿cuál sería su mensaje para su nuevo alcalde de Chinameca? Bueno, que realmente cumplan las promesas, que realmente se vayan por el camino del bien, ¿verdad? Y que no nos enfrasquemos en la corrupción. De las amarillas de Chinameca salimos al centro de votación del Instituto Nacional de esa misma ciudad. Aproximadamente 3 de la tarde, hora de El Salvador. El lugar estaba relativamente lleno. Entre la multitud apareció el candidato a alcalde por ARENA, Roger Merlos, quien compartió con nosotros el compromiso para mejorar Chinameca. Pues muy contento, la verdad que es un sueño que tenemos de ser alcalde y hemos demostrado votando este día. La verdad que a lo largo de la campaña hemos adquirido un compromiso con nuestra gente de trabajar para ellos, de trabajar para todos los chinamequenses. Y ese compromiso pues lo vamos a hacer juntos todos con todos los chinamequenses. Lo hemos visitado los 20 cantones y los 64 casarillos que tiene nuestro municipio. Y estamos muy contentos porque la gente este día está demostrando el apoyo que me está brindando en esta elección. La comunidad de chinamequenses en Washington DC y en toda la Unión Americana es bastante numerosa. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? ¿Y cómo usted va a incluir a los chinamequenses que viven fuera de Chinameca, en este caso los Estados Unidos? Sí, realmente saludos a todos los hermanos que están al otro lado. Y la verdad que vamos a tomarles en cuenta. Yo sé que ellos están muy pendientes de lo que está pasando en Chinameca, pendientes de esta elección. Ellos están muy interesados en poner una persona que represente Chinameca. Realmente es un apoyo muy importante lo que tienen nuestros hermanos allá. Y eso pues no duden de que nos vamos a tomar en cuenta. Ellos pues para cada festejo paternal de todas las comunidades están pendientes, ayudando y apoyándonos a todos los hermanos. Y por supuesto como municipalidad pues también lo vamos a hacer. Eso no duden hermanos que están en el extranjero que vamos a trabajar para todo el chinamequense. Y no vamos a ver colores políticos. Eso es muy importante porque ya lo dijimos en nuestra campaña, lo hemos demostrado y lo vamos a hacer así. Los encargados de la Junta Municipal Electoral nos informaron que los comicios se desarrollaron sin mayores incidentes. Bueno, la verdad que solo se han presentado problemas. Tal vez en la mañana en el momento de instalación tuvimos un par de pequeñas dificultades, pero cuestiones que se solucionaron rápido. Se aperturó aproximadamente dentro de 30 minutos a 7.20, 7.30. Ese fue el promedio que se aperturó la entrada, ¿verdad? De ahí a lo demás solo han sido problemas como los normales, ¿verdad? Cuestiones de DUI, referencia de leer datos, cuestiones así. Al finalizar el conteo en el municipio de Chinameca, en el departamento de San Miguel, la victoria fue para Roger Merlos, candidato por Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Los chinamequenses en Estados Unidos esperan que el alcalde no los deje excluidos. Y por otra parte, el cantón Conacastal de las Placitas espera no quedar olvidado después que el actual alcalde públicamente dijo que el abogado Leo Díaz sería parte de su consejo municipal. Que días después fue sacado de la lista sin que la población conociera los motivos. No se olvide que estamos en todas las redes sociales como Así Es Mi Gente TV, www.AsíesMiGente.com y muy pronto en Livestream transmitiendo en vivo Así Es Mi Gente TV. El próximo martes 24 de marzo, la Cámara de Comercio Hispana de Washington DC realizará la Expo 2015 con más de 200 empresas de todo Estados Unidos y por primera vez 13 empresas extranjeras llegarán al centro de convenciones de esta ciudad, 10 de ellas de El Salvador. Ángela Franco nos acompaña una vez más para darnos todos los últimos pormenores. Bienvenida Ángela. Muchísimas gracias, feliz de que estemos como siempre compartiendo un tiempo juntos. Bueno, el Expo es un sitio, es un lugar que creamos para que hispanos que quieran abrir negocios o que ya tienen un negocio lo crezcan. Así que tenemos desde certificación hasta asistencia técnica gratis, hasta certificación con el gobierno federal y hacemos una rueda de negocios al final. Este año tenemos 13 empresas internacionales que vienen al Expo y 10 de esas son de El Salvador. Otras tenemos unas de Colombia y tenemos unas de Perú y bueno. Y luego el segundo día que va a ser el miércoles 25 vamos a hacer un simposio internacional. Ángela, hablando de El Salvador, se unen por primera vez los empresarios internacionales. ¿Qué tan importantes son estas oportunidades para empresarios que no conocen de las reglas en Estados Unidos? Es muy importante porque abrir mercado en otro país es un aprendizaje, como usted mismo lo sabe porque usted lo ha vivido también, es un aprendizaje y esta es una oportunidad donde los podemos educar, los podemos contactar con la gente que compra aquí en Estados Unidos, les pueden decir van por el camino o hagan esto, les recomendamos que hagan lo otro. Así que yo creo que esas son todas puertas que se abren y que en realidad yo espero que la gente las aproveche. Hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos con Miguel Pereira, el nuevo alcalde de San Miguel. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Restaurante El Tamarindo abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Los esperamos. Amigos, welcome to La Sirenita. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV, desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti. Así me gustan, como las de mi tierra. ¡Ah, qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra, lo disfrutamos en familia. Y para mantener esos recuerdos, más sabrosa. Más sabrosa es la única que ha sabido capturar el sabor, el calor de nuestra tierra. Para mantener el sabor, más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Así es mi gente, un programa diferente. Continuamos con más información. Quelepa, un municipio arqueológico en el departamento de San Miguel, sigue en manos del ingeniero Marvin Bernal Silva, del FMLN. La alcaldía de Quelepa sigue en manos del farabundo Martí para la liberación nacional, FMLN. El ingeniero Marvin Bernal Silva ganó su segundo periodo. Durante el día visitamos uno de los centros de votación, donde hablamos con varios candidatos que enviaron un mensaje al actual alcalde. Fíjese que lo que más he visto ahora y hemos estado platicando, que esta votación ha estado, pero no has parado así como mira acá la gente por un lado y otro. Y son varios años que tenemos nosotros estar acá, pero como ahora, como se ha llenado ahora, pues no hayamos ni de qué decir si podemos ser o no podemos ser. ¿Cuál sería su mensaje para el nuevo Edil de Quelepa? Bueno, decirle grandemente y lastimosamente que se preocupe más por la población. Esta gente de verdad necesita las ayudas de una manera o de otra y que se mantenga él con el deseo de que Quelepa es su pueblo que lo vio nacer y que no se porte como se ha portado. Imagínense aquí que hasta el equipo bajó de categoría. Hay muchas deficiencias que tiene, pues verá, no lo hago por política, sino tal vez, si hubiera el mensaje, él tal vez mejoraría su forma de ser. ¿Cómo ha vivido esta jornada democrática sobre lo que es las votaciones de elecciones 2015? Pues fíjate que le hemos vivido como un día cívico, donde todos pues tenemos derecho al voto y pues he visto mucha gente, pues, pues, fui a San Miguel esta mañana y vi mucha gente omitiendo su voto y pues creo que ha sido un llamado, se hizo un llamado, pues, y creo que todos acudimos a las urnas esta mañana a dar el voto. ¿Qué quieren del nuevo Edil que gobierne por los próximos tres años tu municipio? Bueno, este, actualmente contamos con el alcalde del FMLN, pues, él ha hecho muchas obras, e igualmente el que estuvo anteriormente por el partido Arena, pues, lo que pedimos es un alcalde con claridad, con transparencia, que trabaje para el pueblo de Quelepa y para su gente. Durante el día fue imposible localizar al ingeniero Silva y fue hasta el lunes 2 de marzo que logramos conversar con él, que agradeció la decisión del pueblo que le pense de confiar los destinos del municipio en sus manos una vez más. Quiero primero, Gerardo, agradecerle, agradecer también a todos los que a través de Así es mi gente pueden escuchar esta entrevista, ver esta entrevista y manifestarle a cada uno de ellos esa gran satisfacción con mi pueblo, con el pueblo de Quelepa, por haber decidido y haber puesto sobre mis manos esa gran responsabilidad de continuar gobernando en nuestro municipio. Esto, sin duda alguna, es producto de la administración que realizamos en este periodo que finalizamos, 2012-2015. Creo de que llegamos a la conciencia de la gente a través de nuestros programas, a través de nuestros proyectos y algo muy importante también a través de la formación de la educación, especialmente con el joven, que poco a poco va entendiendo, va comprendiendo que el partido, que en realidad es una alternativa para nuestro pueblo, lo es el FMLN y que en Quelepa, por segundo periodo consecutivo, vamos a gobernar y vamos a profundizar en esos cambios que ofrecimos desde el principio. No me puedo oír de El Salvador sin llevar un mensaje para los que le pensan que viven en los Estados Unidos. Ellos han trabajado, se sienten muy a gusto con usted, pero ellos quisieran que los tomen más en cuenta. ¿Cuál será la parte que les corresponderá a ellos ahora con el nuevo triunfo del FMLN en Quelepa? Realmente esperaba, esperaba esa pregunta, Gerardo, porque le tengo mucho cariño, mucho aprecio a cada uno de los miembros del Comité Comunidades Unidas por Quelepa, que le preside mi buen amigo Miguel Ramírez, un abrazo, un saludo para él especialmente y para cada uno de los que conforman su directiva y el Comité en general. Yo sé que ellos, igual que yo, aman a nuestro pueblo y que por eso están trabajando, por eso están luchando y están dando lo que ellos pueden para nuestro pueblo. Y lo hemos vivido, decirles también a los Ángeles Unidos por Quelepa, otra agrupación que están haciendo su propio trabajo, de que mi idea y realmente mi compromiso en nuestro municipio es trabajar con todos y en este caso ellos para mí son de mucha importancia. Así que Lepa seguirá en manos de un alcalde que ha mantenido buenas relaciones con su pueblo y los jaguareños en Estados Unidos. Ellos ayudan en obras sociales a quienes más lo necesitan. No se olvide de regalarnos un me gusta o like en Facebook como Así es mi gente TV. Todo junto escriba el nombre Así es mi gente TV y allí va a encontrar nuestro logo. Pasamos hasta San Salvador con Evelyn Granados y nuestro productor como lo es Johnny Avilés que nos hicieron un resumen de la Gran San Salvador. En medio de un gran malestar por retrasos dio inicio el evento electoral en la capital salvadoreña. Ya se fija, las personas quieren ejercer ya el sufragio en este momento. Han venido desde muy temprano, están haciendo filas y lamentablemente todavía no lo pueden hacer. Dado que los paquetes, como les repito, lo han entregado muy tarde a las 7 y 30. En anteriores ocasiones lo hacen a las 7. Las personas se manifiestan ahorita. El presidente Salvador Sánchez Serén junto a Margarita, la primera dama del país, llegó a emitir su voto y luego brindó una conferencia de prensa. Este evento, como lo decía al inicio, es una expresión del nivel de democracia. Porque el nivel de democracia se mide en el nivel de cómo los ciudadanos asuman sus derechos y asumen sus deberes, el ejercer el sufragio, el ejercer el voto es un deber además de un derecho. Pero el presidente no fue el único que llegó a emitir su voto. Los candidatos por la alcaldía de San Salvador también llegaron. ¡Gracias! 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 Queremos reconocer que el resultado oficial probablemente le dará el gane al FMLN. Con los datos disponibles, felicito al FMLN y a su candidato Nayib Bukele. Le deseo éxito en su gestión. Los capitalinos ya hablaron, ya escogieron su alcalde y han escogido el futuro en lugar del pasado. Todas las actas que hacen falta para escrutar no llegan a la diferencia que tenemos ya, número uno y número dos. Todas esas actas vienen de zonas y distritos en donde el FMLN ha ganado históricamente. En el oriente de El Salvador, la alcaldía de San Miguel pasó a manos de Miguel Pereira, dejando atrás a Will Salgado, poniéndole fin a 15 años del llamado fenómeno willista migueleño. En la Unión Arena se queda nuevamente con la comuna a cargo de Ezequiel Milla. Usulután pasó a manos del partido Gana con Miguel Jaime como su nuevo alcalde. Y en Morazán, el partido Naranja también se queda al frente de San Francisco Gotera con Cristóbal Benítez. Así concluyeron las elecciones 2015-2018 de diputados y alcaldes en El Salvador. Con imágenes de Johnny Avilés desde El Salvador, Evelyn Granados, así es mi gente. No se mueva que cuando volvamos tenemos el reportaje del cierre de las elecciones en San Miguel. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor. Es el sabor que tanto nos gusta y que solo más sabrosa puede dar. Por eso prefiera más sabrosa. Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Consume Lottie. El sazón que le da sabor a tu vida. Y aprobado por las abuelitas. Sazón Lottie. Práctico y sabroso. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway. Un estudio para toda la familia. A Washington vienen millones de personas. Pero solo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El L'Oreal Plaza. Auténtico. Original. Encuéntrenos. Ahora ya puedes vernos desde tu celular. Descargando nuestra aplicación Tribuna TV. Desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya. Y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV. Un mundo de información para ti. Así es mi gente. Un programa diferente. Gracias por seguir con nosotros. Visitamos la Villa de San Jorge para conversar con el alcalde, pero no nos fue posible. Pero allí ganó el partido Arena. Así es de que felicidades para todos allí en San Jorge y que trabajen de la mano con el nuevo alcalde. Otro de los municipios que visitamos fue Intípucá en el departamento de la Unión, donde por segunda vez consecutiva gana Arena con el señor Enrique Méndez. Entonces, con él sí pudimos conversar. Aquí está la entrevista. Después de ver esta alegría de los niños, continuamos acá en Intípucá en este gran especial de Así es mi gente con el recién reelecto alcalde municipal por el partido Arena como le es don Enrique Méndez. Don Enrique, un placer estar en su ciudad, en Intípucá, compartiendo esta mañana cuando los niños están recibiendo las mochilas que traen los embajadores de Intípucá. Bueno, sí, primeramente, darle la bienvenida a ustedes por estar acá compartiendo con todos los niños del municipio. Yo creo que es un buen momento, ¿verdad?, para poder expresarle a los niños un buen gesto de alegría y compartirlo con ellos también nosotros. Volvió a ganar la alcaldía, es tres años más de compromiso. ¿Qué es lo que le va a hacer a los intipuqueños algo diferente de que ellos, podríamos decir, están esperando de usted? Bueno, yo creo que ya tenemos dentro de las propuestas que nos han hecho todas las comunidades, ¿verdad?, los proyectos asignados a cada comunidad. Y para acá, para lo que es Intípucá, el centro, digamos, tenemos un proyecto turístico que el día de mañana, 5 de marzo, se los vamos a estar presentando a todos los intipuqueños para que lo vayan conociendo. Bueno, yo siempre he consultado con ellos. El Amartal es un barrio bonito y creo que siempre hemos estado también pendientes de ellos. Por ejemplo, el proyecto de agua potable es un proyecto hecho por mí. Las calles de acceso antes no existían, hoy ya estamos haciendo dos. Ahorita vamos a seguir con la próxima. Y yo lo que les he dicho es que prioricen un proyecto para comenzar con ese. Si la gente quiere, el otro acceso a Intípucá. Don Enrique, personalmente podríamos decir que sería bonito, pues estuve ahí en el río y veo que las mujeres no tienen un lugar digno, adecuado para lavar su ropa. ¿No cree que se gastaría mucho o que los intipuqueños de ese lugar podrían hacer un esfuerzo para recaudar fondos y poder hacer una lavandadera junto con usted? ¿En qué les podría ayudar a usted en esa área? Tal vez si no es un programa o un proyecto muy grande. Bueno, no, yo creo que queriendo todo se puede y como les digo, yo creo que me gusta trabajar en base a las propuestas de la gente. Yo sé que el lugar es muy bonito, muy atractivo y yo les he prometido construirles el parque donde vamos a limpiar toda esa área, ¿verdad?, junto con la unidad de medio ambiente para poder irle dando una mejor vistabilidad al barrio. Yo sé que hay tantas cosas por hacer, pero vamos a ir una por una. Bueno, terminó la campaña política. Hay algunos que tal vez se han sentido molestos porque tal vez no ganaron, no ganó su partido favorito, su candidato favorito, pero ya como dijo Hugo Salinas, quien era su contrincante más fuerte, digamos en este caso, bueno, terminó la campaña, terminaron los colores políticos y vamos a trabajar juntos. Para aquellos que se encuentran tal vez un poquito desanimados, aquellos que se encuentran un poquito resentidos, pero que son parte de Intipucá, ¿cuál sería su mensaje? Vea, yo siempre he dicho que en la política no hay rivales ni contrincantes. Yo, para mí, los rivales que tengo son las necesidades, los proyectos que hay que hacer en cada comunidad, en cada lugar de Intipucá y para mí el obstáculo es vencerlo. Yo digo que las cosas políticas solo son una cosa que se da por cuestiones de ley, pero que al final, para mí, los adversarios son los problemas que tiene cada comunidad y en base a eso voy a trabajar para poder salir adelante y que ellos puedan ser beneficiados con esos proyectos. Ahora pasamos hasta San Miguel, donde visitamos los centros de votación para conocer la voluntad del pueblo migueleño. Miguel Pereira derrota al empresario Will Salgado y el FMLN, después de tantos años de espera, disfruta el néctar de la victoria. Muchas gracias y agradecer, por supuesto, al pueblo migueleño, radicado acá en nuestro territorio, en nuestro municipio y, por supuesto, al pueblo migueleño también que está en el exterior. Quiero agradecer a miles de migueleños que están en los Estados Unidos, que me han acompañado a través de las redes sociales, que me han acompañado a través de los medios de comunicación y que han sido parte de este triunfo. Yo, cuando los visité en el exterior, me pude dar cuenta del entusiasmo que ellos tenían por una nueva ciudad, por un cambio, por un relevo generacional y no me cabe la menor duda de que ellos compraron la tarjeta telefónica, llamaron a sus parientes y endosaron ese respaldo. Así es que, a los migueleños y migueleñas en el exterior, déjenme decirles de que vamos a trabajar de la mano, en coordinación, para que no solamente verlos como un apoyo en la remesa, sino también como cooperantes para el municipio de San Miguel y también como inversionistas en lo que podamos realizar de las nuevas inversiones en San Miguel. ¿Cuáles son los retos que el nuevo alcalde enfrenta en la capital de la cabecera departamental, como la de San Miguel? Bueno, uno de ellos es el tema de la generación de empleo y para eso es que vamos con una estrategia fuerte de generación de nuevas inversiones para que se genere empleo en San Miguel. Y en el mismo marco de esas nuevas inversiones, los migueleños en el exterior no son la excepción. Hay muchos migueleños exitosos en el exterior que perfectamente pueden invertir en San Miguel y que ahora vamos a crear una estrategia de vínculo entre San Miguel, la alcaldía municipal y estos migueleños exitosos en el exterior. ¿Cómo va a ser para trabajar para unir las otras fuerzas que perdieron estas elecciones? Bueno, hago un llamado a la unión de todas las fuerzas políticas para que juntos nos enrumbiemos en la estrategia de desarrollo de San Miguel. Ni solo el alcalde puede, ni solo los empresarios. Necesitamos unir todas las fuerzas políticas, los empresarios, la alcaldía municipal para que juntos logremos construir el San Miguel que siempre hemos anhelado. Fueron largas horas de esperas, pero el lunes 2 de marzo, empresarios de San Miguel ofrecieron una celebración especial al nuevo alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Nosotros coincidimos mucho en la visión de San Miguel con Miguel. Eso fue algo que yo creo que a todos los empresarios nos ha realmente motivado apoyarlo porque nosotros creemos que nosotros podemos llegar a ser en San Miguel de San Miguel una ciudad del primer mundo o lo más cerca posible a eso. Miguel tiene esa iniciativa y creo que va acorde con la visión de nosotros. Usted ha puesto modernidad a esta ciudad de San Miguel, ha empezado una cadena de restaurantes de primer nivel de los que no se le puede desear nada a Nueva York o a la capital de los Estados Unidos. ¿Qué espera de su nuevo alcalde? Bueno, yo espero que el alcalde siga apoyando todas estas iniciativas, que incentive a todos los demás empresarios, a todos los jóvenes también, a invertir. Nosotros queremos hacer asocios con la municipalidad de tal manera que podamos hacer crecer San Miguel, que involucremos a todos los sectores, desde los jóvenes, los ganaderos, el sector comercio, a las universidades y queremos desarrollar la industria aquí en San Miguel también. Eso es lo que nosotros esperamos de Miguel. Rafael Antonio Argueta representa al sector transporte en San Miguel y espera una mejor relación con el nuevo Edil. Sí, realmente el aporte o el apoyo del sector transporte al proyecto de Miguel Pereira tiene más su base en la plataforma de gestión que Miguel Pereira nos planteó. Como sector transporte consideramos que no podíamos continuar como meros espectadores mientras nuestro municipio se quedaba en el tiempo y consideramos que debíamos participar en este evento y fue la plataforma de Miguel Pereira la que consideramos que es la mejor. Entonces, por esa razón, el sector decide lanzar a su presidente en apoyo a lo que es la campaña de Miguel Pereira. ¿Qué esperan ustedes del nuevo alcalde de San Miguel, Miguel Pereira? Esperamos del nuevo alcalde un San Miguel en grande, un San Miguel productivo que es lo que nuestra comunidad necesita. Un municipio con oportunidades es un municipio sano de muchas cosas que aquejan en este momento a nuestras comunidades como es la delincuencia, como son la salud, como son muchas otras cosas. Nosotros creemos, estamos convencidos que una comunidad con empleos es una ciudad de oportunidades, es un municipio que merece que el día de mañana cuando tu hijo o mi hijo se gradúen de una universidad, de un técnico o de cualquier profesión, estos tengan garantizado encontrar un puesto de trabajo y no tengan como opción emigrar a los Estados Unidos o colocarse a trabajar en un trabajo distinto para lo que ellos no se prepararon. 15 años estuvo el señor Will Salgado al frente de la Alcaldía de la Perla de Oriente. Hoy, una nueva era comienza para una ciudad que espera que el nuevo alcalde vea más allá de adoquinar y pavimentar las avenidas de barrios y colonias, sino que mejore las escuelas y traiga más empleos mejor pagados a todos los residentes de San Miguel. Y para despedirnos el día de hoy lo vamos a hacer con el videoclip del parrandero de José Isidro Reyes que está promocionando su última producción discográfica. A usted, gracias por habernos acompañado. El próximo sábado tendremos un programa especial de las fiestas patronales de Intípuca. No se las pueden perder. Pase, muy buenas tardes y buena suerte. Por las noches a gozar y a disfrutar con las chicas de mi pueblo, a mí me gusta bailar y a la hora de la fiesta yo me voy a parrantear. ¿Dónde vas, parranteo? A bailar. ¿Dónde vas, a bailar? A mi pueblo. ¿Dónde vas, parranteo? A gozar. ¿Dónde vas, a gozar? ¡Voy pa' allá! No me importa. Si yo tengo a la mujer que yo más quiero. Todas las parejas bailan con el ritmo de mi voz. En las noches nunca falta el atir de mi canción. Va moviendo las caderas con su ritmo y su calor. Las chicas de mi pueblo hasta que salga el sol. No me importa que me llamen parranteo. No me importa. Porque tengo a la mujer que yo más quiero. Si yo tengo a la mujer que yo más quiero. No me importa que me llamen parranteo. Porque tengo a la mujer que yo más quiero. Y a la noche se termina y con ella mi canción. Y hasta casi amaneciendo son las seis de mi reloj. Todo el mundo se despide con un beso, un adiós. Hasta pronto parranteo, hasta pronto yo me voy. ¿Dónde vas, parranteo? ¡A bailar! ¿Dónde vas, a bailar? ¡A mi pueblo! ¿Dónde vas, parranteo? ¡A gozar! ¿Dónde vas, a gozar? ¡Voy pa' allá! No me importa que me llamen parranteo. No me importa. Porque tengo a la mujer que yo más quiero. Si yo tengo a la mujer que yo más quiero. No me importa que me llamen parranteo. Porque tengo a la mujer que yo más quiero. ¿Dónde vas, parranteo? ¡A bailar! ¿Dónde vas, a bailar? ¡A mi pueblo! ¿Dónde vas, parranteo? ¡A gozar! ¿Dónde vas, a gozar? ¡Buen pa' allá! 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 Gracias.